Sí, bueno, al final contento por debutar, pero bueno, siempre es bonito debutar con una victoria y no ha podido ser. Sí, la primera parte hemos hecho bastantes ocasiones, hemos podido meter un gol y ponernos delante, pero luego en la segunda, no sé. Nos han sacado un centro que nos habían hecho peligro apenas y con ese centro nos han metido y nos ha hecho mucho daño. Luego ha venido el segundo seguido y luego todo el partido remando contra corriente. Sí, sí, hemos hecho todo lo posible, hemos hecho los cinco cambios, hemos ido con todo, hemos puesto centros, hemos tenido ocasiones. Si nos llegamos a meter, o sea, si llegamos a meter la de Williams quizá hubiese cambiado todo un poco, pero he dado al palo y eso, no ha podido ser. Muy contento, una pena debutar sin gente, sin que me pueda ver mi familia, mis seres queridos, pero bueno, seguro que me han apoyado desde casa. Sí, ha sido una pena porque veníamos con ilusión esta primera jornada, habiendo trabajado bien. Creo que en casi todos los momentos del partido hemos estado bien, hemos estado dando la cara, pero creo que esos cinco o diez minutos que hemos tenido en la segunda parte nos han perjudicado muchísimo. Han venido las dos o tres ocasiones, las dos o tres únicas ocasiones que ha tenido el Granada en el partido. Nos han hecho esos dos goles, después del segundo gol hemos vuelto a intentar con bastantes ocasiones. No hemos podido marcar ese primero que nos hubiera dado esa frescura para ir a por el empate y ahora ya toca seguir trabajando para ese tercer partido. Sí, al final intentamos aportar al máximo cuando se puede y bueno, lo que pasa es que cuando el equipo no suma pues se te queda ese gusto, ese mal chabor de boca porque al final teníamos mucha ilusión en este primer partido, no ha podido ser y solo nos toca seguir trabajando. Sí, sí, no queda otro que trabajar, tenemos quince días hasta ese siguiente partido y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para, bueno, corregir algunos errores que hemos cometido y para seguir trabajando. Sí, sí, no contains作 en las horas de 24 de mayo, y en las horas de mirar 5 minutos, nos dejamos en vez de dar una hora de quince, porno a la hora de la hora de quince, nos estamos viendo en las horas de la hora tal de veres, hemos huido en la hora de quince, y es muy gracioso para que me guste en las horas de las horas de la hora de quince, y a continuación de los 2 años. Bien, bien. Posteriormente, fue el marco de Galiura y bueno, la estima izan, bueno, bestia hasta el partido y bueno, bueno, bueno,